Continuamos con el programa líder de la televisión popular y como es ya costumbre del grupo de medios telemicro en las grandes fechas de la dominicanidad, ahí está presente telemicro y obviamente como somos un pueblo de fe, tenemos que estar aquí este 21 de enero, día de Nuestra Señora de Altagracia estamos aquí disfrutando plenamente una vez más esta majestuosidad yo no sé qué lugar ocupa dentro de las bellezas de los monumentos católicos y de la cristiandad esta basílica, esta iglesia, pero sí quiero resaltar su belleza, su impresionante belleza me dice el distinguido alcalde de esta ciudad que tiene 80 metros desde el suelo hasta su cúspide que caben 3.000 personas, impresionante, que duró 17 años su construcción que la comenzó Rafael Leónidas Trujillo Molina y la terminó Joaquín Balaguer la historia de esta protectora del pueblo dominicano, de este monumento a la protectora del pueblo dominicano es hermosísimo, como hermosa es también el escenario donde estamos que es la parte frontal de la basílica, yo me siento muy contento, muy feliz voy a decir por qué durante mucho tiempo, yo trabajando en la capital y como hacen los dominicanos siempre que hablan de política en cualquier esquina cuando hablábamos de Higüey, siempre aparecía ese nombre Xolitín, siempre Rafael Barón Duluth pero nadie nunca decía así, quien va a ganar en Higüey es Xolitín quien seguro es el ganador del ayuntamiento de la alcaldía es Xolitín y de cuando en vez no era así yo le doy la bienvenida formal a este distinguido higüeyano que es el alcalde de la ciudad para mí siempre será un honor, un placer un placer, encantado Junior Trinidad, un placer Tomo perfecto, se siente bien Excelente, Michael A mí me gustaría que Xolitín nos narrara su historia, que sea brevemente cómo comienza la política, sus zigzagueos y vaivenes y cómo llega a ser el alcalde de Higüey bueno, un placer estar con ustedes un honor señor y un honor también que estén en nuestro pueblo, en nuestra provincia y que te sepa la historia de la basílica también sí, sí eso es importante y que de hecho la arquitectura fue un concurso internacional que se hizo y que la ganaron dos arquitectos franceses Segonsa y Dupré hay uno de ellos que todavía está vivo y es una obra no solo religiosa importante sino arquitectónicamente hablando también es una obra bien concebida escuché las campanas ahorita y es hermoso sí, tiene un campanario, hay campanas de toneladas de libras ahí oiga, ya son unos minutos alcalde, se dice también que la iglesia, esta basílica está entre la infraestructura más hermosa en todas las Antillas sí, yo diría que sí, que es de las más bonitas es un monumento que debe ser un orgullo para los dominicanos no solo para los higüeyanos correcto sino para todo el país un monumento que hay que el que no ha venido que venga a visitar la basílica no importa la religión porque esto no es un tema que usted sea de una religión u otra sino también es de un tema cultural lamentablemente señor alcalde esta vez cerrada cosa que casi nunca había ocurrido algo histórico primera vez que probablemente bueno, yo diría que a pesar de que estuvo cerrada es posible tal vez que el punto de vista de religioso haya impactado tal vez hasta más porque el montaje que se hizo que se hicieron una vigilia ustedes vieron de prácticamente nueve horas corridas fue impresionante es decir, los que vieron la misa en la televisión quedaron maravillados es decir, esto es posible que todo mal tiene algo bueno, culto y a pesar de que fue presencial no hubo gente a través de las redes a través de los medios a través de la televisión fueron millones de personas que impactó esta vigilia y esta misa del día de hoy yo le hice una pregunta en el comienzo me gustaría que usted me... sí, bueno yo creo que esto serviría para ti también que también ha tenido aspiraciones políticas y las tengo sí, las tiene y a veces cuando un político nuevo tiene un fracaso uno no es un fracaso es un paso fíjate que el inco fue de los políticos que más perdió la acción fíjate Biden Biden viene de varios procesos increíble lo de Biden fíjate incluso el presidente Abinader viene de varios procesos yo pienso que es un paso yo recuerdo que el señor Luis Rodolfo viene de hace un 10, 11 años en círculos, en peñas políticas y literarias era impensable en ese momento que Luis fue el presidente y mira, es presidente y qué bien lo está haciendo claro entonces como tú me preguntabas nosotros tenemos relativamente poco tiempo en la política venimos ingresamos a la política en el 2008 porque antes éramos jueces después renunciamos y tuvimos entonces en el ejercicio privado del derecho y en el 2008 que decidimos entrar a política apoyando un movimiento de Leonel ahí entonces luego pasamos a ser candidatos en el 2010 a senador pero fue una candidatura muy apresurada porque se había roto la alianza con el partido reformista y hubo que buscar un candidato en menos de un mes un mes y medio y ahí fuimos candidatos tuvimos una votación solamente 1800 votos de diferencia ahí el PLD tenía un solo diputado ahí tuvimos dos luego en las elecciones antepasadas también que hubo una alianza con el partido reformista aquí el PLD al que pertenecíamos en ese momento había una alianza con el partido reformista y nosotros entendíamos que era una alianza contra natura porque el rival siempre del PLD fue el mismo partido reformista y entonces nosotros dimos un paso ahí salimos del PLD renunciamos al PLD y fuimos con una candidatura en el BIS donde también estuvimos a punto de ganar las elecciones diríamos que fue fuerte enfrentar a la dinastía Castro aquí en el municipio de Higüey ante todo porque recuerde cuantos años duraron ellos siendo obtenidos si realmente la alcaldesa anterior tenía 18 años y su padre tenía 38 en el gobierno casi 40 años pero nosotros realmente en la elección antepasada se ganaron las elecciones lo que pasa es que utilizaron artimaña incluyendo meternos presos el día de las elecciones utilizando incluso el poder del estado el poder político municipal el congreso y la policía que estaba de turno ¿no te quedó un dolor ahí? bueno el dolor mío no era por mí sino por el pueblo porque de verdad que Higüey no se le ha dado nunca lo que merece Higüey es un pueblo que a pesar de que ha crecido tanto el que más ha crecido del país sin embargo las inversiones que se han hecho en Higüey no son tantas es decir nosotros hemos hecho un diagnóstico de Higüey y Higüey uno de los pueblos que menos se le invierte en base a su habitante y en base a los ingresos que también le genera al estado dominicano Alcalde Higüey ¿cómo está ahora mismo en cuanto a la situación de recogida de basura transporte digamos el tránsito ante todo público ¿cómo está en estos momentos la alcaldía? el municipio más que todo ¿cómo está actuando la alcaldía? bueno con relación a la recogida de basura nosotros tenemos controlado pero la situación de Higüey es complicada porque Higüey es el pueblo que más ha crecido del país demográficamente poblacionalmente que más ha crecido hasta el pueblo ¿el pueblo o la provincia? no el pueblo Higüey Higüey es una población de hace 10 años de 200.000 habitantes hoy Higüey Higüey tiene 500.000 habitantes es decir ustedes saben que tenemos la zona hotelera Higüey nosotros tenemos la zona hotelera más importante del país que tenemos 40.000 habitaciones prácticamente es decir Bávaro, Punta Cana pero también vaya ahí que en pertenencia a la provincia entonces eso hace que tengamos una población que ha crecido precisamente fruto de la demanda poblacional por el empleo que generan los hoteles Higüey se ha casi triplicado la población entonces nosotros estamos recibiendo el problema ¿cuál entonces? el problema es que nosotros recibimos en la alcaldía recursos como si hubiésemos estado en el 2010 que fue el último censo para ponerte un ejemplo San Pedro de Macorís recibe más recursos que Higüey San Pedro de Macorís recibe 25 millones Higüey recibe 21 del gobierno pero Higüey tiene 500 mil habitantes San Pedro tiene 200 pero así pasa con Romana y así pasa con la mayoría que son incluso provincia o pueblo ¿por qué pasa eso? bueno explícame por qué pasa eso ¿por qué? si el estado dominicano sabe que el crecimiento demográfico de Higüey ha sido significativo ¿por qué se queda entonces esa partida tan tan minúscula para la comunidad? porque el censo no se ha realizado es decir el censo ustedes saben que se va haciendo cada cierto tiempo Higüey creció 100 mil a 500 mil en cuestión de de menos de 10 años entonces el censo nosotros hemos tenido un crecimiento exorbitante grande más que todo municipio del país alcalde a propósito hablaba de la basura vimos cuando veníamos de camino perdóname a mí me gustaría que él me cerrara ¿por qué no? por recurso pero que me lo complete porque no más recursos no más recursos la única es la única variable que incide en una efectiva recogida de la basura perdóname porque la recogida de basura no es el problema ese no es el problema ya es un problema que está controlado exceptuando el vertedero que si tenemos un vertedero colapsado un vertedero que tiene más de 10 años un lugar que se hizo un lugar incorrecto ¿en dónde? porque se hizo encima de la entrada si se hizo en un lugar que no era el correcto porque ahí está los pozos los pozos de la matilla la parte de agua más importante del país del pueblo donde recibe el 70% del agua de Higüey es de la línea de la matilla donde están las aguas subterráneas y ahí está el vertedero pero además de eso es muy pequeño ya está colapsado y estamos ya prácticamente esperando de medio ambiente que dé algunos permisos para algunos vertederos que se han solicitado para ver si nosotros ya clausuramos ese vertedero y utilizamos otro Alcalde una pregunta que no se puede quedar hace unos minutos hablaba acerca de la situación del turismo el crecimiento de las habitaciones hoteleras aquí en la zona este del país un conflicto que no acaba es el entretaxista tanto de Uber como de los que trabajan en el aeropuerto y esto está a lo que se puede observar prácticamente deteriorando el turismo nuestro yo entiendo que las autoridades nacionales que tienen que ver con eso deben de ser un poco más contundentes porque a veces el populismo hace que se tomen decisiones que no sean las correctas y no solo pensando en la repercusión populista y ese no es lo adecuado lo adecuado es que las leyes son para cumplirlas ya estamos en una época moderna tú vas en cualquier lugar del mundo y el Uber es el medio de transporte también que la gente utiliza y están conjuntamente entonces nosotros entendemos que eso debería pero al parecer no hay acuerdo alcalde buscan trans turismo y no hay acuerdo es que tú no puedes buscar acuerdo siempre en las cosas el gobierno está precisamente el pueblo le da poder al gobierno para que tome decisiones no hay que esperar acuerdo cada vez que tú vas a tomar una decisión entonces lo que hay que tomar una decisión con relación cuando Choliting aspiraba a ser alcalde de la ciudad de Higüey yo recuerdo que allá en nuestro programa tuvimos la dicha de recibirlo usted me dijo que usted tenía una estrategia para alar esos ingentes ingresos que entraban por turismo alar tenía una estrategia para que eso en parte le cayera a la ciudad cómo va el proyecto bueno vamos muy adelantado porque precisamente la pandemia la pandemia nos quitó parte del tiempo para hacer obras porque tuvieron cerrado mucho tiempo la falta de recursos pero sin embargo ha sido muy importante en otros aspectos que yo pienso que tal vez nos ha favorecido que es que no ha dado tiempo para planificar los municipios tienen que planificarse como todo en la vida como el ser humano como un proyecto como un negocio hay que planificarlo nosotros inmediatamente iniciamos conformamos el consejo económico y social donde estamos trabajando ya precisamente el plan de desarrollo municipal y para en el caso de Higüey lo que siempre hemos dicho es imposible que nosotros tengamos la ciudad más importante donde llegan 7 millones de turistas a este pueblo porque Bávaro Punta Cana pertenece a Higüey y sin embargo la ciudad cabecera no vengan turistas la gente no viva del turismo aquí entonces el plan que tenemos es precisamente tener turismo en la ciudad para eso ya tenemos una ruta gastronómica tenemos una ruta turística tenemos un proyecto que se llama Saborea Higüey donde hemos desarrollado la ruta gastronómica para la comida típica local fomentar la gastronomía mejorar la gastronomía difundirla pero también tenemos una ruta cultural por ejemplo este monumento a la basílica no es lo único nosotros tenemos la iglesia más vieja del nuevo mundo del culto mariano que es la iglesia de San Dionisio que estamos actualmente en reparación que es una de las iglesias de todo el área del Caribe con mayor cantidad de joyas que están hoy en el museo aquí también de la basílica que es un museo importantísimo que vale la pena que la gente lo visite porque las obras que hay valiosas ya sea de pintura arquitectura escultura joyería que hay ahí es impresionante y culturalmente también es algo impresionante lo que tenemos en el museo y estamos desarrollando una ruta tenemos un ingenio de la época colonial ruinas de ingenio pero a nivel también agroecológico agrocultural tenemos de todo aquí es una ciudad que tiene por ejemplo a nivel también ganadero tenemos los mejores caballos del país que es la única raza típica del país que se está trabajando que es el caballo de paso higoyano tenemos la mejor ganadería del país el alcalde no tiene presión por empleos si claro claro y va en este momento como usted está manejando eso es un tema tremendo eso del empleo y dicen algunos dicen algunos el PRM estaba a la espera de ganar para poder emplear a todo el que lleva entonces como yo le intenta resolviendo ese problema serio el empleo bueno nosotros nos hemos encontrado con el grave problema precisamente de que en el momento de crisis donde nosotros estamos manejando solo el 60% del presupuesto que se estipuló de si nosotros venimos con ingresos menos del 40% de lo que es el presupuesto y eso tú tienes una nómina que la nómina tiene un porcentaje incluso según la ley que tú no puedes pasarte del 25% entonces nosotros hemos tenido que reducir incluso la nómina precisamente para estar acorde con la ley eso lo cual para nosotros ha sido doloroso porque sabemos que un momento como este la gente necesita su trabajo pero tú no puedes violar la ley la relación de Cholitín con el partido es armónica la relación de nosotros es armónica con todo pero en momentos como este de crisis para los gobiernos ya sean locales o nacionales no puede ser armónica con nadie porque todo el mundo tiene problemas la gente necesita trabajo necesita empleo pero lo apoyaron ustedes claro pero tenemos buenas relaciones con el partido pero lo que te quiero decir es que siempre los gobernantes en momentos de crisis no es tan fácil porque tú tienes que lidiar con situaciones de crisis y en este país y en muchos otros países la gente cuando está mala leche la culpa del gobierno eso es así cuando tú estás bien económicamente todo es feliz pero por eso los gobiernos cuando hay crisis económica que muchas veces no son culpa de ellos cuando hay crisis los gobiernos pierden fíjate a nivel mundial la mayoría de los países europeos donde ha habido elecciones han perdido los gobernantes de turno porque la gente le echa la culpa al gobierno alcalde hoy 21 de enero día de nuestra señora de la alta gracia estamos aquí en la parte frontal de la basílica aquí en el municipio de Higüey alcalde primera vez que no se realizan las actividades de cada año como usted como alcalde como se pudo encargar de que la mayoría de esos vendedores que por décadas prácticamente permanecía aquí desde horas tempranas horas de la madrugada a espera de que los feligreses que vengan aquí a la iglesia no va a haber actividad si no va a haber peregrinos ni feligreses entonces a que van a venir ellos y hicimos ese comunicado lo difundimos por todas las redes y tu sabes que eso llega a muchos les llegó se dieron cuenta que las fiestas estaban suspendidas nosotros comunicamos hace ya más de un mes que las fiestas estaban suspendidas y eso la gente investiga y ya a través de las redes sociales le llegan las informaciones aún así algunas personas pudimos observar que se han mantenido las afueras de la basílica hubo algunas personas y nosotros estratégicamente lo dejamos porque lo que queríamos era que no vinieran tanto la aglomeración pero como vinieron poco lo dejamos porque al final viene mucha gente no es que no viene gente hubo mucha gente que vino no a la misa pero vienen a Higüey vienen a Higüey porque es una tradición y mucha gente vinieron no lo acostumbrado pero vinieron todavía más de lo normal y por eso también ellos han hecho sus ventas hay que saber que estamos en un momento de dificultades y también hay que permitirle de uno u otro a los padres de familia que vivan una cosa una cosa es uno ganar que siempre es bueno y otra cosa es uno saber gobernar que ya en países como estos el asunto se complica un poco como bien le dice el señor alcalde porque a veces los recursos no son lo suficiente como para resolver lo que tú quieres a mí me gustaría proyectar porque hay mucha gente que confía en Cholitín hay mucha gente yo conozco mucha gente que confía en él que apostó a él que cree que él es la solución de muchos de los problemas a cuatro años cuando termine ¿cómo usted se ve? a esa gente que apuntó a nosotros tenga la seguridad de que van a volver a apostar porque ¿ah, porque usted vuelve otro vez? no pero van a volver a apostar van a volver a apostar que bueno es lo normal que ocurra eso pero van a volver a apostar porque nosotros estamos confiados y seguros de que lo que estamos haciendo ahora mismo la organización el plan que estamos desarrollando se va a dar va a dar resultado ningún plan da resultado inmediato todo en la vida tiene un tiempo nosotros encontramos una ciudad desorganizada sin planificación y hemos tenido que planificarla planificarla completa planificarla económicamente planificarla en materia cultural planificarla en materia deportiva que somos el pueblo con menos instalaciones deportivas del país estadísticamente el pueblo con menos instalaciones deportivas del país ¿por qué no se ha invertido? porque no se ha invertido no se ha hecho la gestión nosotros en eso hemos estado trabajando con el ministerio de deporte ya le hemos llevado las solicitudes hemos estado trabajando con muchísimas otras cosas también en ese sentido ya esto le ha llegado hasta el presidente de hecho una de las canchas de nosotros aquí la famosa cancha de Sabica le solicitamos al presidente que nos diera los recursos porque la habían empezado en la gestión anterior y no la terminaron y no habían los recursos para eso de hecho nos lo dio nos dio 7 millones de pesos para terminar la cancha es decir nosotros estamos trabajando esa parte deportiva muy en lleno pero también estamos trabajando la parte turística que es lo que nosotros queremos tener turismo en la ciudad y eso ya de hecho tenemos un logro importantísimo por primera vez por primera vez en la historia del aeropuerto se va a pasar en el aeropuerto se va a pasar un spot donde invitan a venir a la ciudad es decir cuando tú venías por el aeropuerto Punta Cana anteriormente tú no encontraba ni un entrero que dijera que vivir por cierto que ha quedado el aeropuerto la situación del aeropuerto de Bávaro la hipotesis es que sí que no que usted ha sabido de eso bueno ese aeropuerto todavía a nosotros no ha llegado la solicitud todavía de permisología entonces saben que el ayuntamiento da el permiso de uso de suelo y todo eso pero es un tema todavía que está en tribunales que está todavía en aprobaciones de los organismos estatales correspondientes y eso algo que tiene primero que solucionarse para luego nosotros venir a donde nosotros los espacios públicos aquí en Egoi eso está ordenado o aquí hay que trabajar no, eso se está trabajando nosotros hemos tenido un gran problema mercados plazas para que el turista pueda venir el mercado era un desastre ya de hecho nosotros incluso ahora mismo en este momento se está remodelando pintando arreglando los espacios públicos aquí eran todo el mundo tenía las aceras ocupadas se está trabajando en eso tenemos pocas áreas verdes tanto así que el propio presidente Luis Abinader me dijo a mí en su última visita en campaña me dijo he notado que en Higüey hay muy pocos lugares de esparcimiento pocas áreas verdes y tenemos que hacer un plan con eso hay que comparar incluso terreno para hacer de ello áreas de espacios públicos áreas verdes y en eso estamos trabajando tenemos varios proyectos sobre eso que estamos pidiendo la ayuda del ministerio de turismo que maneja recursos para ese tipo de cosas y ayuda de la presidencia ¿sabe que yo que aspiré fue mi primer pasito dureme y medio siga, siga si yo voy a seguir yo voy a seguir ¿y usted le fue bien? ¿le fue bien? un patito muy chiquito pero fue bien bueno pero yo me llegó un momento que me da un sueño yo viví en Santiago de Chile estoy allá y allá hay un mercado que se llama el Mapocho el mercado del Mapocho que es el mercado de la ciudad tú no sabes que distinguido que al turista que va a Santiago de Chile es una obligatoriedad ir al Mapocho le pregunto digo esto porque llegó la hora también casi finalmente de que una ciudad como Higüey la gente pueda ir a ver esa cultura popular en un mercado la cosa típica la cosa típica no nos tenemos tanta cosa propia de Higüey que tenemos hasta un pez único en el mundo ¿cómo se llama? el Ciprinodon Higüey ¿Ciprinodon? un pez único en el mundo en el mundo solamente se da aquí en la laguna de Bava ¿de buen tamaño? no es muy grande no pero no pero no piensen comértelo porque eso está en peligro de decisión porque es el único lugar que hay yo como comelo yo una vez dije ¡oh! ¿y se ve bueno? tú estás pensando de una vez en pecado frío bueno pues alcalde una preguntita Michael espérate que no puede quedarse la última que ya producción no está haciendo seña por ahí alcalde ¿cuál es la perspectiva suya a nivel política relacionado al PLD se están yendo algunos dirigentes de esa organización política hacia la otra que es la fuerza del pueblo pero en el PRM hay mucho disgusto ¿cuál es su punto de vista con relación a ese? a lo partidario bueno ahora mismo hay disgusto en todos los partidos porque vuelvo y te digo lo que te dije ahorita cuando hay una crisis es imposible porque la gente gente por ejemplo que tenían un buen trabajo en los hoteles no están pensando en un cargo en un partido pero cuando lo votan acuden al partido y eso es lo que está ocurriendo aquí tenemos imagínate 40 mil empleados que lanzaron a la calle ahora en esta crisis de estos hoteles pero esos empleados muchos que no pensaban en que le buscaran cargo porque en el sector privado se gana más que en el público esa gente hoy está buscando trabajo entonces son crisis normales es decir el PRM tiene crisis porque está en el gobierno y la gente está buscando empleo los compañeros están gritando que no le dan empleo pero lo que pasa es que tampoco los gobiernos pueden votar a todo el que llega es decir hay gente que te dice ¿por qué tú tienes gente de la gestión anterior? es que un gobierno hay gente de todos los lugares y tiene que haberlo y eso es normal porque incluso empleados que tienen que se capacitaron con experiencias eso no lo puede tirar a la calle y eso está pasando que también son padres de familia ese que es el otro partido es un padre de familia y los gobernantes cuando llegan los gobiernos no llegan por un partido pero después son gobernantes de todo el país o de todo el pueblo eso es así y cuando pase la crisis todo se normaliza ¿cómo está el COVID aquí alcalde? esta provincia es una de las provincias que ha subido mucho el COVID ¿ha subido? mucho, bastante es decir aquí hemos tenido tanto infectados como de muertos sí, aquí tenemos no tanto de muertos ustedes saben que el COVID tiene la particularidad de que al final de cuentas la mortandad es poca yo soy de lo que creo que medio país tiene COVID ahora mismo medio país le dio COVID tiene COVID y no se dio cuenta y no se ha dado cuenta porque te lo digo porque a veces la gente se hacen pruebas y cuando van tú te encuentras con una cantidad enorme de personas que le dio el COVID y no se dieron cuenta pero finalmente la estrategia que está usando salud pública y el estado y el gobierno dominicano aquí está funcionando o sea aquí la gente usted la ve que se pone su mascarilla y se lava la mano te puedo decir que lo que más la gente usa la mascarilla pero yo soy de lo que creo que la estrategia que se está utilizando el toque de queda esa cosa no funciona porque entonces tú vas y encuentras los supermercados más llenos de la cuenta donde hay mayor entonces contagio tú encuentras entonces los bancos más cantidad de gente de la cuenta yo pienso que si se abrieran a toda hora la gente fuera menos porque al final lo que hay que mantener el distanciamiento social y cuidarse porque eso es algo que tú lo vamos a tener por mucho tiempo señor alcalde muchas gracias gracias un placer lamentamos a conversar con un vecino alcalde debajo del lamentable porque el sol también es bueno eso para la vitamina D vitamina D si lo dejo media hora antes del equipo así al día que ha brindado el apoyo a todos nosotros aquí aquí en la basílica de Higüey al alcalde Barón Duluc a ustedes la gracia ante todo y ya saben Higüey para siempre así es muchas gracias señor gracias listo continuamos el contenido del líder absoluto de la televisión popular siempre es interesante en las manos telemicro la mejor televisión